Tenemos que dar una buena imagen a lo que es el turismo, son mesas que ya de tan viejitas no se las pueden decir, una limpieza correcta, aparte pueden apasionar accidentes como usted puede observar, están las mesas en las orillas desportilladas con puntas que podrían incluso dañar a las personas. En el recorrido de controles de la Intendencia a locales que se encuentran al entorno del lago San Jacinto se evidenció falta de higiene en los establecimientos de venta. En este sector hemos visto lombrices en el piso y aquí el filtro me parece que del baño debe ser porque son lombrices que están, bueno, como usted puede ver en el piso y en este ambiente, está sucio y bueno, cerca de donde se elaboran alimentos no puede haber un poco de contaminación de infección como lo estamos observando aquí. También se procedió al decomiso de muebles que se encontraban en mal estado y deteriorados por el uso para ser posteriormente trasladados a EMAT. Se hace un stop mensual para la destrucción en lo que es el EMAT. Por otra parte, la Intendencia pide a la población denunciar a los teléfonos que se mencionan a establecimientos que no cumplan las normas de inocuidad alimentaria y otros. El teléfono de la Intendencia es 4305, la población puede llamar si tiene alguna observación, no solamente en este lugar, en cualquier otro lugar, estaremos para tener sus teléfonos.